La Red para Disminuir el Sufrimiento Humano continúa adelante con su proyecto de contar con este centro lo antes posible. En mayo anterior, durante la sesión del Consejo Municipal, tuvieron una participación donde solicitaron la donación de una propiedad. Bueno, la idea es recibir los frutos. Ya trabajamos el terreno. La idea es, eran varios lotes y entonces la bendición es que nos van a donar, bueno eso espero, un solo lote. Entonces están haciendo las cosas necesarias para reunir los elementos y tener un solo plano. Pero ya el lote lo trabajamos, ya metimos el bajo, ya el lote es de nosotros, aunque la Municipalidad todavía no nos lo haya otorgado. Se trata de un terreno que está ubicado en el Ullón, el cual ya existe el compromiso para ser donado a la organización, quien ya comenzó a cuidarlo. Sin embargo, ahora presionarán para que se realice la entrega de la escritura respectiva. Ángela Vargas, presidenta de Redich, dijo que necesitan tener la propiedad a nombre de la organización para continuar con los trámites respectivos ante el Instituto Mixto de Ayuda Social de Limas, que sería la institución que le donen los recursos para la obra. Yo digo que es un hecho, es un hecho. Primero con la ayuda de Dios y después la ayuda de la MUNI, que sea como sea, es importantísima para nosotros tener este proyecto. Porque en realidad este proyecto no es de la Municipalidad ni es de nosotros. Este proyecto es un proyecto a nivel cantonal. No es justo que nosotros estemos cargando una sociedad, una población que le corresponde a toda la sociedad. El IAFA también pretende tener un centro de rehabilitación en el cantón, pero son dos proyectos diferentes. Bueno, la idea es ponerle centro de atención integral y un nombre así como muy significativo. Pero es de atención integral porque la idea es que ahí se atienda integralmente a cada persona. Una vez conversábamos un poco porque también el IAFA tiene la intención de tener un centro integral aquí en Pérez de León, que por cierto se generó mucha situación porque se confundía una con otra. Bueno, el IAFA está intentando integrarse a estos grupos. Esto es una nueva política que se está implantando en el país porque el IAFA tenía la concepción de que solo internados. Y nosotros tenemos una concepción totalmente diferente, que trabajamos con un programa que se llama Reducción del Daño. Vargas dijo que esperan muy pronto concretar el proyecto. Recordemos que Redis tiene la Casa Escucha y también el proyecto Carpa, que da atención a personas en calle.